Tú jamás me podrás convencer de que ya se olvidó de mi amor Pues yo sé que de verdad me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Nuestro amor cruzará cielo y mar, porque es un amor sin igual Ya lo ves, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Siempre fue y será nuestro amor, lo mejor que jamás encontré Y ya lo ves, no dudes más, me quieres solo a mí, aunque esté tan lejos hoy de mí Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, junto a ti me quedaré Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré Butterfly, my butterfly, my butterfly, sabes bien que volveré ¡Vamos a fly! ¡Vamos a fly! ¡Hunto a ti me quedaré!